Hola niña, perdón por la tema a las 12 La vez a las 12 y muy tarde Porque yo estaba durmiendo Y desperté a las 12 Por favor toquen el botón de like Buen día Bueno, esta vez nos vamos a ver acá Siempre acá Acá Corriete Vamos chavales Y No sé, ya van a ser las 13 Y voy a grabar otra vez en YouTube ¡Waah! Por favor toquen el botón de like Bueno Y Esta vez Vamos a apagar la linterna Vamos a cerrar Cámara Y vamos a cerrar esto Arriba Abajo Arriba 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 ¡Ah! ¿Quieres algo? Hoy salí mi mamá canción en YouTube A las 13 Ya va a salir mi mamá canción en YouTube ¡La la 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 la! ¡Va a tocar bujero! ¿Una, una dadá? ¡Una más, una! ¡Ehhh! ¿Lo amas? Foto que en el botón Like A un día Like Por favor ¡Ah! Mañana es mi cumpleaños Ya estamos El 31 de octubre es Halloween Es Halloween Acá en España vivimos nosotros La 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 Mucha gente es brutal ¿Vos vivís en México? No, yo vivo en España Yo quería La 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 ¿Qué pasa? Vamos, instalar. 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 Y la, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y la, la, la. Y la, 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 la. Vamos. Para. Esperen. Votos. Ahí estarán. Dale, votos. Ahí estarán. Foto. Este evento. La subí. Y. Y, chavales. Foto de botón. Y, like. Ya falta. Mañana. No. No. Nada. No, no, no. Es que saqué un. Instalar. Ya, no. Callate. Y. 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 Chavales. Perfecto. Con el botón. En el like. Y. Estalar. Anda. Perfecto. Con el botón. En el like. Bonitas. Y. No. Aparecen. En el video. Yo hago videos todos los días. Y. Vemos. En el reposito. Video. Y sale una canción en YouTube. Adiós. Chavales.